Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Muy buena familia, hemos venido a Irún, a la Expo Grow. En su novena edición, después de tres sin poder celebrarse, la Feria Franco Española vuelve a Ficova. Vamos a ver qué tal está el sector después del verano, si tienen los deberes hechos o queda alguna tarea por cumplir. Estamos aquí con Charly de Sensi Seeds. Muy buena Charly. Hey, muy buenas Marihuana Televisión, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué impresiones os lleváis después de volver a esta Feria después de tres años sin ella? Pues la verdad, impresión muy buena, muy felices de vuelta. Con el público siempre tan emocionante estar aquí, sea el público vasco, el público francés. Además, nos acompaña un son increíble. Teníamos ganas y, ¿sabes? Después de dos o tres años de pandemia, todo encerrado en casa y volver a esta realidad es muy bonito. ¿Cómo ves el sector ahora en estos tiempos así que están un poco, bueno, de cambios, revueltos? Bueno, el sector está un poquito cambiando y es normal, no hay nada que se mantiene al mismo nivel toda la vida, pero bueno, aquí estamos luchando. Llevamos casi 40 años aquí en la lucha y seguiremos luchando para que todo el mundo pueda cultivar su planta, tenga buena genética y disfrute de nuestro trabajo. Yo creo que la gente tiene muchas ganas, tiene muchas ganas de seguir, es un sector que está en auge y que todos los países están cambiando normativas y todo, y esto tiene que seguir evolucionando. Hay un paso muy grande que han dado todos los países latinoamericanos y Europa se está sumando a todo eso. Con todo lo que pasará en Alemania, en Suiza desde la final de mes, con toda la legalización, siempre hay más gente interesada en toda la planta, y no solo en un cannabinoide como era el THC, sino en toda la línea de CBD y esto, así que yo lo veo muy, muy bien. Yo veo siempre mucho más respeto por una planta que al final ha sido un poco desperdiciada para muchos años. Gracias. 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 Pues nada, por lo que he escuchado, traéis algo ahí nuevo para esta feria. Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de volver otra vez a estar en la feria aquí en Inirún, tenemos muchas ganas de retomar. Y sí, como dices, aparte de las novedades que ya conocéis, de los polvos que os podemos enseñar, os quería enseñar una tableta nueva que hemos traído, que bueno, podéis saber, es algo innovador ya que hemos cogido tres productos, que hemos podido juntar en solo uno, y sería nuestro producto de voodoo juice, tarántula y piraña, concentrado en una pastilla, que bueno, esta pastilla serviría por alrededor de unos 370 litros, y bueno, veis a ver cómo funciona. Observar cómo se disuelve entera, se estervescente, oxigena el depósito y se acaba disolviendo entera. Claro, yo lo que entiendo aquí de bueno, más que nada, es que no tienes que cargar el peso del líquido. Claro, evidentemente es mucho más fácil de transportar, de conservar, y sobre todo, bueno, para temas de... En general, para todos es mucho más fácil de trabajar. Como ves, es muy cómodo, y por supuesto, se conserva mucho mejor y dura bastante más. Y ahora José nos va a hablar de los nuevos productos en polvo. Cuéntanos un poco, José. Muy bien, al igual que con las pastillas, creemos que los márgenes en el sector del cannabis cada vez son más reducidos, y creemos que los formatos en polvo, en sólidos, pues que serán los que se acaben instaurando, este es un ejemplo, un fertilizante base en dos partes, pensado inicialmente para grandes productores, pero también tendremos un pequeño formato para el autocultivador, y que bueno, que lo presentamos en esta feria como una de las novedades. Y eso, ¿qué ventaja obtenemos? Además de lo que nos comentabas un poco. Vale, pues obtenemos que por logística es mucho más fácil para operar, no transportamos líquido, y por ello el precio final también del producto es mucho más económico, es un producto que no deja residuos en las tuberías, no va a causar ningún tipo de problema, y que bueno, creemos que es un producto que se va a comercializar muy bien. Lo van a afectar bastante bien los cultivadores, ya que es muy fácil de trabajar. Como veis, mira, aquí tenéis el producto que vendría en sólido, lo podéis enfocar, y una vez diluido en agua, pues esta sería la solución ya, para poder trabajar con ella. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son tus impresiones de volver a Sport Grow después de tres años sin poder celebrarla? Cuéntanos. Pues unas impresiones agridulces, por un lado muy contentos de volver a reencontrarnos, de volver a vernos después de la pandemia, celebrar que seguimos vivos y que todavía el movimiento está activo, y por otro lado un poco tristes, ¿no?, por ver un poco la devastación que ha habido en Euskadi mientras sucedía la pandemia con el activismo, los grow, los club, los bancos de semilla. Como moderadora del foro político, cuéntanos un poquito, ¿en qué ha consistido? Pues básicamente este año hemos decidido centrarnos en la realidad actual que estamos viviendo en España, en la que tenemos varias posibilidades. Por un lado, se está trabajando la normativa de regulación del cannabis medicinal, ha salido un informe de una subcomisión de trabajo, eso lo tratamos el primer día, y hoy nos hemos centrado en la parte del cannabis recreativo, por lo que hemos analizado las diferentes propuestas que se han presentado en el Senado y en el Congreso, y también hemos podido conocer un poquito la experiencia de Malta, porque también ha asistido la señora Dime, que es la autoridad del cannabis recreativo en Malta, y nos ha explicado un poquito cómo está funcionando el proceso de regulación. Allí, aunque esta primera experiencia de regulación del cannabis de toda Europa, se han basado en el modelo de club social de cannabis de España, lo que nos parece una cuestión muy interesante. Entonces hemos estado debatiendo, también ha habido mucha participación del público, se han hecho muchas preguntas, se han resuelto dudas, porque al final la legalización del cannabis siempre suscita muchas controversias. ¿Y qué conclusiones se prevén de todo esto? ¿Qué podemos esperar? Lo que hemos visto es que todavía no tenemos la voluntad política necesaria para poder legalizar, sin embargo sí que hay una gran parte de la clase política que está a favor de la legalización y la sociedad también está mayoritariamente convencida. También hemos podido ver mucha autocrítica, lo que me ha parecido muy interesante, porque al final es desde la crítica y desde un poco el conflicto que podemos crecer y evolucionar. Estamos aquí con Noe del Observatorio. Muy buenas, Noe. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué valoraciones tienes sobre los logros conseguidos hasta ahora? Bueno, respecto, si hablamos de, por ejemplo, de la subcomisión medicinal, bueno, vamos a valorar las partes positivas diciendo que se ha hablado de la planta de cannabis y se ha puesto en valor los usos medicinales por primera vez en el Estado español. Hay muchas personas que se van a facilitar de este tratamiento cuando antes no tenían ningún acceso, pero también vamos a considerar todos esos puntos negativos que también existen y es lo que vamos a tener que seguir luchando al respecto. Porque, bueno, como ya sabéis, el autocultivo se ha quedado totalmente fuera, las asociaciones se han quedado totalmente fuera y son estos puntos que vamos a tener que seguir incidiendo. Recordemos que lo que tenemos ahora es un texto y en principio se va a poder seguir trabajando en ello. Vamos a ver, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a ver lo que nos escuchan. Estamos trabajando para generar las condiciones que permitan que haya una mayoría parlamentaria que la vote a favor y se pueda tramitar la ley. Vamos a trabajar en este sentido y yo espero que el tema de la tendencia internacional que estamos viendo y que cuando veamos que Alemania, con todas las dificultades que estamos viviendo y en el mismo contexto de guerra y de mitigación de las consecuencias de la guerra, hay países que siguen avanzando. He venido a complementar un poco más la parte técnica y que comprende la ley de regulación de Unidas Podemos y luego a reflexionar conjuntamente con el resto de asistentes y también de representantes políticos para ver cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar, qué asignaturas pendientes tenemos para esta nueva temporada que es la última de esta legislatura y es donde hay que apretar. La legalización va a llegar, como ha sido un poco la conclusión del foro político, que va a llegar, lo que tenemos que saber es cuándo y cómo, que luego esa legalización no nos deje fuera a las personas que hemos estado toda la vida luchando y que, como hemos dicho, que se ponga el acento tanto en los consumidores y en las consumidoras como en los pacientes, que se habla mucho de leyes, de productos, de historias, pero detrás de aquí hay personas, hay una vulneración clara de los derechos fundamentales y eso tiene que ser la piedra angular que empieza a mover todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para acabar, ¿cuál sería la última tarea pendiente que tenemos inmediata? La tarea pendiente que se nos ha quedado es legalizar, ¿no? Eso está claro y es la asignatura más difícil de sacar de la carrera, pero estamos estudiando mucho y yo creo que próximamente empezaremos a mejorar en las notas. Yo sí que me gustaría invitar a todas las personas que creemos en la legalización, que nos unamos y realmente apoyemos todas estas iniciativas, si bien a lo mejor no son ideales, son un inicio para empezar a trabajar. Entonces creo que eso es prioritario, recordar siempre la unión y si queremos la legalización del cannabis hay que votar por cannabis. Por eso tenemos diferentes iniciativas, propuestas, incluso hay un partido político dedicado a la legalización del cannabis que es Luz Verde, pues vamos a darle la oportunidad también a la clase política de apoyar a la sociedad. Cuéntanos, ¿dónde podremos volver a ver a Sensei Seeds? ¿En qué próximos eventos os podremos ver? Entonces, muy próximos eventos hay la CBD Internacional en Barcelona, en la cual estaremos presentes, obviamente. En Austria tenemos el Cultiva Hampfmesse, en la ciudad de Viena, en la cual estaremos. En el mes de noviembre estaremos en Praga, en la República Checa, para Cannafest. Desde luego no para. Pues muy bien. Aquí estamos y con muchísimo gusto verlos, como siempre. Salud y libertad. Salud y libertad. Salud y libertad. Salud y libertad.